Con la intención de sensibilizar sobre la violencia que vivimos en la sociedad y honrar a quienes han perdido la vida por el crimen organizado, se llevará a cabo el 21 de agosto el concierto homenaje Una Oración por la Paz, dentro de la Basílica de Zapopan. El evento, que celebra su segunda edición, es dirigido por Pilar Gómez Ibarra, quien es egresada de la Universidad de Guadalajara con los grados de técnico en música con piano como instrumento y licenciada en música con orientación en dirección coral. Del origen del concierto nos cuenta. El homenaje comenzó a raíz del triste asesinato de Fray Juan Antonio Orozco Alvarado. Él fue un fraile franciscano que vivió aquí en el convento de la Basílica de Zapopan y yo lo conocí a él en la Escuela de Música Sacra. Estudiamos juntos durante los cursos de verano y pudimos hacer muchísima música juntos. Él era un fiel creyente de la transformación de la sociedad por medio de la oración y de la oración cantada. Fray Juan Antonio falleció el 12 de junio del 2021, víctima en un enfrentamiento de fuego cruzado entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Su muerte impactó a toda la comunidad franciscana y a todos aquellos que lo conocieron, quienes lo describen como un hombre valiente, ejemplar y alegre que cumplió con su vocación hasta el último aliento. Después de toda esta etapa de duelo, unos amigos y yo decidimos comenzar a organizar el primer homenaje que sucedió en 2021 aquí en la Basílica, donde fue su hogar, donde él custodiaba también a la Virgen de Zapopan, con música de su gusto específico, pero también con un requiem. Un requiem es una secuencia para la misa de difuntos. El concierto tendrá una duración de una hora y comenzará a las 3.30 de la tarde. Los boletos tienen un costo de $180 para cubrir los gastos del evento y se pueden adquirir al teléfono 3333-6296-75. Para quienes no puedan asistir, también será transmitido a través del Facebook de María Visión. Con imágenes de Eduardo Fierro, Parú de GTV, Canal 44, Héctor Navarro.